Vamos a ver lo último que ha salido y, bueno, algo interesante e importante es algo que está ocurriendo entre la familia, independientemente de lo que está en estos momentos pasando Daniel en Tailandia. Parece ser que Daniel Sancho se posiciona en el conflicto entre sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchano y asegura que se siente culpable. Recordar que ahora mismo está en boga este tema porque Silvia puso una demanda a Rodolfo por maltrato, ¿vale? Justo, justo, justo cuando, bueno, estaba el tema, el tema de David todavía encima de la mesa y la verdad es que hubo muchas opiniones entre ellas, que no era el momento. Otros decían que siempre es el momento, que nunca hay que esperar cuando hay algo de estas características, ¿no? Hombre, a mi manera de ver, siendo madre, yo me hubiera esperado, yo me hubiera esperado. Claro, yo siendo madre y no habiendo tenido, pues, ese tema en casa, ¿no? Pero también digo y me ratifico que pienso que como madre sí lo hubiera hecho, sí hubiera dejado el tema, ¿no? Apartado. También es cierto que se están pidiendo, o se ha pedido documentación a Silvia Bronchano que al parecer todavía no ha entregado de esa supuesta, pues, bueno, esos supuestos malos tratos psicológicos sobre la relación que tuvo con Daniel Sancho. Entonces, ha saltado esta noticia que es a día de hoy, que dice que Daniel Sancho afronta con cierta preocupación la recta final de su proceso judicial el próximo 29 de agosto y se comunica hasta que se comunica la sentencia. Se está hablando que él está seguro de que no habrá sorpresas y que en menos de tres años podría regresar a España para terminar de cumplir condena. Así se lo han transmitido sus representantes legales en los que se apoya. En el que más y mejor ha preparado su defensa, el que sabe perfectamente el código penalti leandés y desde luego está dispuesto a todo por demostrar que fue víctima de Erwin Arrieta y que su muerte fue totalmente accidental. Lo que ocurrió después en el descuartizamiento del cuerpo fue fruto de un episodio de total enajenación que ni recuerda con nitidez. Dice en 20 minutos quien le sostiene jurídicamente. Los problemas de Daniel Sancho no se quedan en Tailandia, aunque tiene información a cuenta gotas y hasta el próximo mes de agosto no está previsto que realicen visitas familiares. Sigue con incertidumbre lo que ocurre entre sus padres. Fuentes de toda solvencia aseguran que la relación de Daniel y su madre se ha enfriado todavía más. No tienen comunicación y parece que vayan a verla próximamente. En la guerra que sus padres libran en los tribunales tras la denuncia por supuestos malos tratos que Silvia Bronchano interpuso contra Rodolfo Sancho se posicionaba al lado de su progenitor, cerrando filas en torno a él y tachando de desproporcionada e innecesaria la sobredimensión mediática. En solo eso, Daniel se siente culpable. De alguna manera cree que Rodolfo es víctima de las decisiones que tomó para gestionar su defensa en Tailandia. Todos sabemos que parece ser que entre Silvia y Rodolfo hubo bastante polémica por qué línea de defensa iban a llevar. Y que, bueno, parece ser que, parece ser que, y a mí me da la sensación de que Daniel se apoyó en su padre porque creía más en la versión o estaba más seguro de salir indegne en la medida, entendamos, que pues se puede salir indegne por el tema de que no lo premeditó, de que fue un, pues bueno, un accidente, de poder salir de ahí. Y que su madre igual podría estar más encaminada en darle la razón a los tailandeses, como en muchas ocasiones se ha dicho, para poder luego, pues, tener una condena menos apretada, vamos a decir así. Y que ahí han salido un poquito, pues, las desaveniencias entre uno y otro. Siempre se ha dicho que Daniel estaba muy, muy ligado, muchísimo más ligado a su padre que a su madre. También sabemos que está muy ligado por las circunstancias que ha vivido de niño, ya que lo tuvo que cuidar a su abuela paterna. Y que, bueno, parece ser que todo ha hecho un poquito de mella, ¿no?, en todas estas discursiones. Imagino, imagino que si se ha enterado de esa denuncia, pues tampoco, a ver, a ver, no sé, a ver, pensará también que no era el momento, igual, no sé. Es todo su posición y lo que va saliendo y lo que podemos un poquito dilucidar con las informaciones que nos van llevando, ¿no?, a que nos van llevando. Bueno, pues, la nota dice también que cabe recordar que el acusado de matar y descuartizar a Egui Narrieta dio poderes absolutos a su padre en detrimento de su madre, pero es lo que yo creo, por lo que os he comentado ahora, para que fuera él quien liberara la estrategia junto a Marcos García Montes y Carmen Barzagón, quien es tal y como publicó, como se ha publicado, iniciaron todas las acciones legales oportunas para proteger el derecho de honor de su representado. Así que parece ser que sí que Daniel está un poco al loro de lo que está pasando con sus padres, con sus padres, y realmente él se siente también un poquito responsable, imagino, por lo vivido y por tener que decidir en darle a uno o a otro, pues, la que llevar a la línea de defensa. Mira, da esa impresión, ¿no?, da esa impresión por la noticia, aunque también me parece muy, con muchas ganas, la prensa de seguir dándole vueltas un poquito a todo el tema y recordar, y que os lo he comentado antes, que parece ser que todavía no ha presentado Silvia la documentación que debería de pasar. También hoy ha salido, bueno, no, ayer, perdón, a última hora salió en este tema, en este mismo tema, una nota sobre Silvia, Silvia Bronchano, de cuando estaba en Tailandia, de cuando estaba en Tailandia, ese, no sé, vamos a ver, vamos a ver, vamos en principio a leerla y seguimos hablando. El ruego desesperado en Italia de la madre de Anel Sancho, Silvia Bronchano, ha pasado la mayor parte de su tiempo en el país asiático desde que el hijo fue detenido por el crimen de Edwin Arrieta. Silvia Bronchano, la madre de Anel Sancho, la joven cocinero español, hijo también de Rodolfo Sancho, detenida en Tailandia por matar y descuartizar al cirujano colombiano de Buena Arrieta, ha pasado la mayor parte del tiempo en el país asiático desde que su hijo fue detenido. La mujer que está enfrentada en los tribunales al padre del hijo aterrizó en Tailandia apenas 10 días después de que Daniel Sancho fuera apresado por el crimen del médico, algo que ocurrió en agosto del 2023. Desde entonces, Silvia Bronchano ha permanecido casi todo el tiempo allí para estar cerca del joven. Nadie está preparado para recibir una noticia así, dijo nada más conocer lo que le había sucedido. Un juicio muy mediático. Silvia Bronchano, la madre de Anel Sancho, ha seguido de cerca el juicio contra su hijo por matar y descuartizar a Elguina Arrieta. La mujer, que siempre se ha mantenido discreta, se ha dejado ver sola, triste y cabizbaja por la isla de Cosa Muí, donde se ha celebrado el proceso judicial. Durante un descanso de la vista, la madre del cocinero español aprovechó para acercarse al templo y realizar un ruego y varias ofendas siguiendo la tradición local. Así, Silvia Bronchano se desplazó al pequeño templo de Wat Hat Kai, ubicado en la parte norte de la isla y que alberga en su interior una enorme estatua dorada de Buda, conocida como el Gran Buda. La estatua tiene 12 metros de altura y desde que se construyó el templo en 1972 es uno de los más grandes atractivos de la isla, aunque Walpat Tai es uno de los lugares más visitados por los turistas. De devotos continúa visitando y presentando sus ofrendas de flores, frutas e inciensos agudas. Silvia Bronchano se unió a esta tradición local y acudió al templo con flores e incienso para realizar una ofrenda al Gran Buda. La mujer iba tapada con un pañuelo y un pareo que ocultaba sus piernas, como manda la costumbre a la hora de acceder a los templos, así como unas grandes gafas de sol. ¿Qué pidió Silvia Bronchano al Gran Buda? Es algo que no se sabe, aunque se puede intuir. No sé, es que me da la sensación de que quieren un poquito, pues eso, continuar un poquito la prensa con el amarillismo, ¿no? Bueno, tras la reanudación del juicio, los periodistas allí desplazados preguntaron a la madre de Daniel Sancho cómo veía el futuro judicial de su hijo, a lo que la mujer respondió que prefería ser prudente y que había que esperar un poquito. Yo sigo diciendo que, bueno, que aquí había dos líneas muy distintas. Creo que Silvia iba más por el tema del primer abogado, del famoso primer abogado que se descartó, para ir a lo seguro, eso es lo que yo pienso, ¿no? Si te pones al lado, al pensamiento de una madre, le gusta mucho más la seguridad, sobre todo cuando tiene que ver con su hijo, que la incertidumbre al conocer todas las leyes trairlandesas o cómo se la juegan allí, y que pues Daniel se tiró más por la defensa del padre a ir a por todas, a por la verdad, y a por qué pasara lo que pasara, se supiera, o él diera su versión, ¿no? Creo que es eso y que Silvia, pues eso como madre, creo yo que como madre, pues intentó de algún modo pues ir más a lo seguro, que es lo que yo siempre he pensado, de todas maneras, Silvia Bronchano no ha sido nunca muy mediática, o nunca lo ha querido ser, tampoco Rodolfo Sancho, ojo, que tampoco ha sido un tío que le haya gustado muchísimo estar en las revistas del corazón, pero siempre ha sido más recatada en ese estilo de Silvia. También decir que cuando decía él, o es mi visión, ¿no?, preguntarle a su padre, creo que muchos malinterpretaron, ¿no?, si era él el que llevaba un poquito pues esa defensa, o su hijo había puesto en él su línea, pues bueno, se decidió que fuera él, ¿no? Y muchos malinterpretaron el dolor, creo yo, ¿eh?, de Silvia y todo lo que estaba pasando Silvia con esa respuesta, ¿no? Y además con todo lo que heía también, pues estaba pasando con el tema de esa denuncia que le había puesto, ¿no? Creo que fue todo un poquito un cúmulo de cositas, ¿no?, pero que al fin y al cabo el que decidió, y eso creo que lo tenemos que tener claro, es Daniel, ¿no?, es Daniel. Bueno, y el que hace mucho que no sabíamos de él, para terminar esta historia, Juanjo Espina, abogado de la familia Rieta, hacía días que no sabíamos de Juanjo, ¿verdad?, reacciona a las últimas palabras de los abogados de Daniel Sancho. Hablamos con el letrado sobre las novedades del caso un mes después de que finalizará el juicio de Tailandia. Hace ya más de un mes que terminó el juicio de Daniel Sancho en Tailandia, que hasta el 29 de agosto no saldrá el futuro que le espera. Cuando el juez lea la sentencia y termine así, ¿es culpable o no? ¿Y en qué término de los delitos que se le imputan por el presunto asesinato premeditado de Daniel Sancho? Esta semana se enfrenta, además, a otra cita judicial en España, por los puñetazos que le propinó a un hombre que se quejó de que trataba de saltarse la cola del servicio de taxis en Madrid en el 2019. Unos hechos que recogía para llegar a un acuerdo con la Fiscalía este mismo miércoles. En lecturas, hemos hablado con el abogado de la familia Rieta, en España, Juan Jospina, que ha reaccionado a las palabras de los abogados del CHEP, quienes consideran que las cosas no son tan graves como parecen que todo el mundo entendió. Daniel Sancho ha logrado cerrar uno de los frentes abiertos, el que tenía en España, por las lesiones de un joven al que agredió cuando le espetó por saltarse la cola del taxi en la calle José Abascal de Madrid. Luis Gérez, abogado en España para este asunto, el hijo de Rodolfo Sancho, conseguía llevar a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular y la sentencia se ha quedado en una multa de 450 euros, como todos sabéis, dividida en tres meses. Y dice lo siguiente Ospina. Vamos a ver. Ospina cree que todo esto ha pasado muy desapercibido en los medios de comunicación, cuando en otras circunstancias, si se ha hablado mucho más sobre sospechas, mensajes, falacias de terceras personas sobre el señor Arrieta, cuando aquí sí hay una sentencia firme, espera además que en un momento de mucho clip y mucha moda, no nos olvidemos del cirujano colombiano y del sufrimiento de su familia. Las palabras del abogado de Daniel Sancho, Luis Gérez, han cortado también en el citado programa cómo ha visto a Daniel Sancho en la videoconferencia. Bueno, ya sabéis que ha contado que el pelo corto y todos estos, que ha dicho, que dijo en su momento que estaba bien, bueno, que no habían hablado del tema, recordad que lo comentaba, no os voy a leer este cachito porque ya es sabido lo que se dijo y no se dijo del tema, ¿no? Pues parece que estoy buscando algo más por no leeros todo lo que ya sabemos, pero parece ser que lo que simplemente ha dicho, que, bueno, él sigue, pues que no se debía hablar del tema por lo visto y que, por lo que ha dicho, hay que recordar siempre, Ospina cree, que es lo que ha dicho, que todo esto ha pasado muy desapercibido en los medios de comunicación cuando otras circunstancias sí se han hablado mucho más sobre sospechas, mensajes, falacias de terceras personas sobre el señor Arrieta, cuando aquí sí hay una sentencia firme. Espera, además, que en un momento de mucho clip y mucha moda, no nos olvidemos del cirujano colombiano y del sufrimiento de su familia. Vamos a ver, a mí me parece, no sé, como lo veis vosotros, pero me parece normal, vamos a ver, a onda, a onda en su, uy, perdón, a onda en su, en lo suyo y poco más. Poco más, ¿eh? No dice nada, no, simplemente dice esto. Es que no os voy a leer todo porque son las palabras que dijo el abogado, que si ya lo hemos visto y tal, y no es cuestión, ¿no? Estaba viendo lo que Ospina había dicho y, bueno, poco más, ¿no? Conociendo a Ospina, la verdad es que, oye, no se le puede decir nada al respecto de las acusas, de lo, ay, de las acusaciones, perdón, de las declaraciones. Conociendo a Ospina ha sido muy fino, ¿no? Yo pensaba que iba un poquito a tirar más, pero bueno, ha sido comedido. Él ha ido a lo que, a lo que él tiene que ir, que es al tema de la coacusación y en este momento creo que no se le puede decir nada más. Sí, demasiado modosito viendo todo lo que ha ocurrido, pero hacía mucho tiempo que no se le escuchaba, ¿no? Yo creo que básicamente no vamos a escuchar mucho más, a no ser que sea muy gordo lo que la... Y aún así, aún así, es que dudo que a Juan Ospina, no sé, me da la sensación de que tampoco lo vamos a tener mucho más con todo este tema. Imagino que hará su trabajo a partir del día 29. No sé cuándo salga la sentencia, cómo reaccionará o si él se irá llevando esto, pero yo, perdonad que os diga, pero me lo dudo bastante. A Juan Ospina no le ha hecho bien este caso. No le ha hecho bien este caso. Es mi opinión, ¿eh? Personal. Mi opinión personal. Porque se ha ido de las manos, porque es que no saberlo llevar, no creo, porque sabéis que Juan Ospina, todos los temas que tratan son temas muy fuertes y de ciertos grupos, vamos a decirlo así, y sabe llevar temas fuertes. Yo creo que se le ha ido de las manos, este ha sido más mediático de lo que él esperaba o que pudiera esperarse, y se le ha ido más de lo que él esperaba. Vamos a dejarlo así, es que tampoco quiero decir mucho más. Yo creo que no le ha ido bien a Juan Ospina este caso. Es mi opinión. Como abogado mediático hablo, ¿eh? Pero, bueno, yo creo que todo esto sí lo podremos hablar tranquilamente cuando acabe este caso, cuando el día 29 sepamos la sentencia y a ver qué hacen ambas partes, ¿vale? Es así. Revolvió todo el avispero, pero de mala manera. Es mi opinión. Se le fue de las manos totalmente. Yo no sé, pusieron muy, muy nerviosos por el hecho de que veían que no estaba tan atado como, o no lo tenía tan atado la policía como creía. y puede ser que se le fuera por otros temas, ¿no? No sé. Lo vamos a dejar ahí y vamos a ver, vamos a ver cómo esto va a funcionar. Va a funcionar. Si se me engane el tema de México, Chau. Justo le tanto que y yo más como lo que te hacen канал.